Bueno, vamos para esta tercera etapa, es el cálculo matemático. Estamos hablando de la etapa nido escolar. ¿Cómo se llama Britney? Ay, cuando Britney llegue a los seis años me vas a entender de qué te siga hablando. Seis años para los niños es tiempo de jugar, de saltar. Por eso, mi recomendación, alimenta a tu niño con dos vasos de nido escolar, seis más al día, y consumirá todo el calcio que necesita.